Amigos de Twitter, amigos de Facebook, amigos de Instagram, amigos de YouTube, amigos de todas tontadas estas, estoy en un pueblo de Huesca más majo que Paqué que se llama Alvero Alto. ¡Fijaos cuántos amigos y cuántas amigas he hecho esta tarde en Alvero Alto! ¡Espera que me bajo! Vale, ¿cómo es? La Virgen de la Natividad, ¿verdad? ¡Viva la Virgen de la Natividad! ¡Viva! ¡Viva Alvero Alto! ¡Viva! ¡Li, li, li! ¡Li, li! Vale.